Bueno, se viene la segunda edición de la Taekwondo Competition League. Antes de eso, quiero hacerles una pequeña síntesis de lo que fue el primer evento. Una idea nueva, una idea hecha por competidores, para competidores. Un evento donde tuvimos tres formatos. El formato de competencia sencilla, de eliminación simple como se hace siempre, en los colores. Después tuvimos en los cinturones negros juveniles y en los seños mayores de 35 años danes. El sistema de eliminación simple con ranking, donde al final de los tres eventos va a salir un campeón de la categoría. El primero tenía nueve puntos, el segundo seis, cuatro, tres, dos, uno, como se hacen los campeonatos selectivos. Y la modalidad más importante, que creo que fue un éxito reconocida por los competidores, por los coach, por el formato que tuvo. Fue el sistema utilizado en los danes adultos, que lo dividimos en dos categorías. Sub-23 hasta 23 años, sobre todo para aquellos cinturones negros que recién se inicia, que pasan de juveniles y adultos. Que no tuvieran que enfrentarse a las figuras más reconocidas que tiene el taekwondo argentino. Y la posibilidad de crecer a partir de esa categoría. Y la categoría de 23 años en adelante, hasta 35, donde realmente fue extraordinario la cantidad de competidores. La calidad de competidores. Y el sistema Rob-Robin lo que tiene es que ahí vamos a obtener un campeón. Y ese campeón va a salir después de haberse enfrentado con todos. Tuvimos categorías excelentes, de 70 kilos, con 16 y 17 competidores, donde estaban toda la gente que tiene nivel, que ha salido rankeada en los primeros puestos para el Mundial de Alemania. Y cada uno, no importaba si perdían la primera pelea, porque tenía otras. De hecho, hay varios que han hecho 4, 5, 6 peleas. Y eso le fue dando un puntaje inicial en este primer evento que sucedió. Y lo fue posicionando en la tabla. Además, una idea también que creo que fue muy valorada, muy valorada por la gente. El sistema de punto bonus. El punto bonus, cuando vos ganabas, sea forma o sea lucha, porque el Rob-Robin fue para ambas especialidades. Cuando vos ganabas con todos los jueces a tu favor, te daba un punto más. En vez de ganar por 3 puntos, ganabas por 4. Entonces, esto hizo que, cuando estaba finalizando el combate, y uno de los competidores iba ganando por 3 puntos, por ejemplo, no se especulaba. O sea, la gente quería ganar y obtener ese punto bonus. Entonces, faltaban 10, 15 segundos y uno buscaba la pelea, lo cual hizo mucho más intenso y atractivo para la gente. Creo que el balance del primer evento fue extraordinario en ese aspecto. Bueno, consideramos que esta nueva manera de competir, digo, hecha por competidores, porque quienes están en este formato organizando son Ariel Alemano, Roberto Matar, que es el número uno de rotura del país, Alejandro Gartenbach, Marcelo Bordiez y Jonathan Batista. Leandro Espósito, que es el representante de Top Ten en Argentina, bueno, y quien les habla. Así que, el lugar que se eligió también en la primera instancia, en el centro geográfico de nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires, el Club Ferro fue el lugar ideal. Así que, extraordinario. Buenos días a todos. Como vencí terminando la TCL, la verdad que me encantó el torneo en cuanto a formato. Mucho elijo, muy lindo. Y, espectacular forma de pelear, junto, ¿no?, que más para los que venimos de afuera, sabés que peleás, si existís, tres o cuatro peleas, y peleás contra vos, porque la cosa es sumar juntos. Bueno, me pareció súper interesante el formato para cambiar un poco también del estilo de torneo a los que estamos acostumbrados. Así que, bueno, lo esperamos a los próximos. Bueno, estamos acá, realizando el evento, la Liga de Campeones. Mi experiencia fue algo distinto, sí, lo llevamos como a un nivel muy profesional, y es lo que todos los competidores buscan. Así que, bueno, comenzó la primera fecha, ahora vamos por la segunda. Así que, nada, muy contento de estar acá. La verdad que el sistema nuevo estuvo muy bueno, darle la posibilidad a los competidores de hacer muchas peleas, estuvo bárbaro. Eso está poniendo, creo, que la Argentina en un nivel mucho mejor, para que los chicos lleguen mejor preparados para la Copa del Mundo, los efectivos en los mundiales que vienen, y la verdad que está buenísimo poder hacer más de una pelea, darle posibilidad a los competidores de poder enfrentarse muchas más veces. Bueno, si quieren disfrutar de un evento de nivel, aunque no compitan, acérquense y disfruten de esta segunda edición de la Taekwondo Competition League, en la UTN, en el microestadio, en la UTN, en Talar de Pacheco, van a ver los mejores competidores del Taekwondo Argentino. No competís, ven igual. Vas a observar y podés aprender. Los esperamos.